Estamos lejos y queremos mandarle un poquito de nuestra energía a Venezuela. Decirle que estamos aquí, pero estamos allá también, porque tenemos familia, porque tenemos hermanos, padres, hijos, todos. Entonces, allá dejamos parte de nuestra vida. Y no se puede entender que un país tan hermoso como Venezuela esté pasando por lo que está pasando. Ya son 25 años, casi 26, de una dictadura que comenzó como un sueño y terminó como una pesadilla. O sea, lo que estamos viviendo, los venezolanos los están matando, no solamente de hambre, sino también están matando a los jóvenes que salen a luchar, que salen a protestar. Maduro dice que ha sacado el 52% de los votos. ¿Qué le genera a usted? Todo eso es falso. Todo eso es falso. Maduro nadie lo quiere. Y eso se demostró el lunes, cuando salieron miles de personas espontáneamente a decirle que no te queremos, que queremos un cambio, que no es como él dice, pero lamentablemente es una mafia, una narcodictadura que está en Venezuela. Y eso hace difícil la salida, porque tienen las armas, porque ellos se encargaron de destruir las instituciones. Y no es fácil para el venezolano esta lucha. Ha sido una lucha donde han quedado muchos jóvenes en el pavimento, en el año 14, en el año 17, en el año 22, ahora en el 24. ¿Tiene esperanza ahora? Sí, sí hay esperanza, porque antes no teníamos de manera de demostrar el fraude. Siempre han hecho fraude, siempre. Desde el presidente Hugo Chávez ha hecho fraude. Sin embargo, ahora, ahora María Corina, que es una mujer que viene de un programa que se llama Súmate, y ella llevaba todo lo que es de las elecciones, como algo aparte. Y entonces, ella le picó adelante a Maduro, no sé si me entiende lo que yo le quiero decir. Y él no se le esperaba. Y el acercamiento para poder demostrar, digamos. Él no se le esperaba. No, ya lo demostró. Ya está demostrado. Usted se puede meter en la página y va a encontrar el fraude, y ya no lo pueden hacer. Si hasta el día de hoy, o sea, ya hoy es miércoles, y no han podido mostrar una prueba, es porque, primero, no las tienen, y, segundo, no hay manera de que las puedan inventar.